hola a todos esta es una nueva columna extraída del programa la cultura del payaso para de qué depende programa transmitido por otros nosotros radio en miramar de ancenusa córdoba en realidad la columna de hoy la hemos extraído de la revista 7 artes que de paso se las recomiendo para leer una excelente revista de cultura que por supuesto pueden ojearla pueden leerla en la triple w revista 7 artes punto com muy bien de allí hemos extraído una pequeña biografía de una pintora se llamaba Jacqueline Lamba y había vivido entre 1910 y 1993 Jacqueline Lamba fue una artista plástica relacionada casi exclusivamente con el movimiento surrealista había nacido justamente un 17 de noviembre de 1910 en francia tuvo dos matrimonios el primero de ellos fue con el escritor poeta y ensayista andrés beretón y el segundo con el artista plástico David Herr cuenta la historia que sus primeras aproximaciones con el arte fueron en las visitas que realizaba a Louvre con su madre y con su hermana durante parte de su vida fue perseguida por los nazis debiendo huir junto a andrés bretón y su pequeña hija o hacia norteamérica a través de los pirineos fue amiga de la pintora remedios varo del periodista varian fray del poeta surrealista benjamin pérez y amiga y confidente de esa gran artista plástica llamada dora mar también posó como modelo para pablo picasso su participación dentro del movimiento surrealista lo realizó entre los años 1934 a 1945 vivió durante algunos meses en méxico en donde trabó amistades con frida calo y diego ribera su primera exposición individual la realizó en la galería nordist en new york en el mes de abril del año 1944 incluyendo varias obras y su corto surrealista titulado arts poética la vida junto a andrés bretón estuvo asignada entre otras cosas por grandes problemas económicos que le hacían llevar muchas privaciones al tiempo contrae matrimonio con david hair esto fue en el año 1942 es ahí donde la economía mejora debido a una herencia que cobra el matrimonio lo cual le permitía cierta estabilidad económica lamentablemente la vida descontrolada entre drogas y mujeres que llevaba su marido her lo obliga a divorciarse en el año 1957 y regresar con su hija a parís termina sus días viviendo sola y pintando paisajes en un castillo francés del siglo 18 ya que le en lamba fallece el 20 de julio de 1993 a los 82 años ustedes la conocían muchísimas gracias soy carlos avalle y los invito mañana de 19 a 20 horas aquí en otros nosotros radio a escuchar una nueva edición de la cultura del payaso recuerden mañana martes de 19 a 20 horas aquí la cultura del payaso en otros nosotros radio muchísimas gracias y un abrazo para ustedes